Willy, baja de ahí, que ese es mi sitio. Pues porque sí, porque es mío, lo ha sido siempre. Venga, Mai, ponte en otro lado. ¿Qué más te da? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eso es todo? Esto no quedará así. Buenos días. ¿Pasa algo, Trolli? No lo sé. Willy está muy raro. Lleva tu mano en el suelo toda la mañana. A ver si es que algo le ha sentado mal. He llamado al veterinario. Eso está muy bien, pero no deberías de dejarlo por ahí suelto para que se coma todo lo que quiera. No es un cachorro, Trolli. Mai, no seas malo. Buenos días. Vengo a ver el cachorro. Sí, por aquí, por favor. A ver esa boca. Sí, es lo que me temía. Es una intoxicación por chocolate. Pobre Willy. Bueno, bueno, menos mimos y más vigilarlo. Pero no lo entiendo. He puesto en el estante más alto todo lo que podía sentarle mal. ¿Todo? ¿Seguro? Sí, seguro. A no ser que... ¡No me lo puedo creer! ¡Mai! ¿Qué? ¿Has dejado el chocolate en el estante de abajo? ¿Yo? ¿Y por qué tengo que ser yo? Porque eres el único que come chocolate en esta casa. Y yo lo dejé arriba del todo. Es que arriba del todo no llego. ¿Estás diciendo que le han dado chocolate al perro? Pero es que se han vuelto locos. No ha sido una buena idea lo de la escalera, Trolli. ¿Qué? Tranquilo. Un descuido lo tiene cualquiera. Tampoco es para tanto, ¿no? Está un poco malito, nada más. Eso es porque solo le di un mordisco. ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Por qué no me escuchas? ¿Te encuentras bien? No puedo más. Nunca lo hace caso. Casi nos mata al perro. Bueno, ha sido sin querer. Tendremos más cuidado. Se va a poner bien, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Habrá que temerlo en observación. ¿Observación? Tiene que reposar. ¿Reposar? ¡Ah, claro! ¡Claro que sí! Pero, ¿qué haces, Trolli? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? ¡Quítate de ahí, hombre! ¡Ese es el sitio de Willy! ¿Cómo dices? Es el lado más calentito del sofá, ¿no? Venga, fuera, fuera, fuera. ¡Hala! Así, tapadito. No digas palabrotas. Que esto lo hacemos por tu bien. Y tú, ojito con poner la tele muy alta. Que los perros tenemos un oído muy fino. ¿Entendido? Mike. Ah, y prepáranos un caldito. Que le va a sentar muy bien. Mike. ¿Qué? Esto nos pasa por adoptar un perro. ¿A quién se le ocurriría? Mike. ¡Ah! ¡Claro! Está dentro. ¿Veces eso, Mike? ¿Veces eso? ¡No, no, no! ¡No atreperlo! ¡La pócima! ¿Qué va a ser ahora? ¡Desaparecer! ¡Ahora tiene el poder de desaparecer! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Ha sido el mejor capítulo de todos! ¡Pero qué final! ¡El mejor con diferencia! ¿Qué va a pasar ahora? ¡Qué idea! ¡Ultra Rex es lo más! ¡Ojalá pudiera ser como él! ¡Pero Mike! ¡Tú ya tienes superpoderes! ¡Sólo tendrías que hacerte un supertraje! ¡Es cierto! ¡Un supertraje! ¡Para proteger a los que no pueden defenderse solos! ¡Súper Mike! ¿Te imaginas qué tipo de superhéroe podría ser? Podrías ser como Flash y podrías rescatar a la gente que está en peligro. ¡Hoy vuelve a abrirse la sala del diamante más grande del mundo! ¡Con esos poderes podrías hacer cualquier cosa! ¡Sí! ¡Cualquier cosa! ¡Incluso conseguir ese diamante! ¿Qué? Eh... ¿Para ayudar a la gente? ¡Ese diamante está ahí quieto en un museo! ¡Pero podría usarse para algo! ¡Podríamos dárselo a Trolino! ¡Yo se lo guardaría! ¡Sí! ¡Sí! ¡Podría ser! ¡Tenemos que conseguirlo! ¡Sólo con el diamante podremos ayudar a nuestros amigos! ¡Eso es! ¡Teen Super Mike! ¡Sí! ¡Mike! ¡Estoy bien! ¡Para llegar al diamante hay que atravesar tres salas del museo! La primera sala es la de las estalmas. Hay dos entradas a esta sala, pero la de lo es... ¡Para atravesarla con mi sombra! ¡Por la noche con una puerta de asilio! La entrada del norte está... ...permanentemente vigilada. ¡Podría atravesarla con mi super velocidad! ¡Imposible! ¡Es cristal blindado! ¡Maldita sea! ¿Nunca no? Todas tienen persianas de seguridad. Entiendo. Tendrá que usar por la fusival. ¿Qué más? Por la entrada del norte accedemos a la sala de las estatuas... ...que está vigilada por cámaras de seguridad. Hay pocos ángulos muertos en los que esconderse. La siguiente es la sala de rayos láser. ¿Súper velocidad? ¡No! ¡El sistema es muy sensible! ¡Baja! ¡Qué fastidio! Y ahora viene la puerta acorazada. ¿Qué? Esta puerta tiene dos metros de diámetro, medio metro de grosor, pesa 16 toneladas... ...y necesita tres códigos diferentes para abrirla. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Y entonces será cuando entremos a... ...la sala de... ¡Espera, espera, espera! A ver si lo he entendido bien. Se supone que vamos a entrar por una puerta de cristal blindado que no se puede romper... ...custodiada por un guardia... ...y atravesar una sala vigilada por cientos de cámaras de seguridad... ...y a superar una habitación llena de rayos láseres... Eso es. ...y luego vamos a abrir una puerta de tropecientas toneladas... ...dieciséis toneladas. ¡Eso! Y luego vamos a agarrar el diamante... ...y nos lo vamos a llevar. ¡Exacto! ¡Pero cómo! ¡Eso es imposible! ¡No hay ninguna persona en el mundo capaz de hacer eso! ¡No! ¡Nola hay! Pero tú no eres una persona, Mike. ¿Eh? He preparado algo para ti. ¡Oh! Ese es el primer obstáculo. El guardia de seguridad. ¡Bien, Raptor! ¡Vamos desde ya! ¡De acuerdo! ¡Impecemos! Tenemos una cuerda, un caluchino, un juguete de canicas, una botella de refresco y una caja. ¡Ninguna de estas cosas me sirve para nada! Lo primero es el refresco. ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Ahora, Mike! ¿Y para qué demonios me sirve esto? ¡Inspira y verás! ¡Oh! ¡Paparado, Mike! ¡Paparado! Ahora. ¿Qué toca ahora? Ahora tenemos que encargarnos de las cámaras. Sin excusar la distracción. ¿Distracción? Sí, de acuerdo. Vamos a llevarlo. ¡Perfecto! ¡Eso lo distraerá! ¡Es imposible dejar de mirarlo! ¿Eh, Mike? ¡Ay! ¡Maya! ¡Sí me he sido! ¡Digo, sí, sí! ¡Estoy listo, estoy listo! ¡Corre hasta el final de la sala! ¡Y estamos en tú! ¡Adelante, Mike! ¡Tú puedes! ¡Sí, sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos allá! ¿Ya? ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, raptor? ¡Muy bien, la calma, va! ¡No! ¿Eh? ¡Pero qué demonios! ¿Quién ha hecho, Mike? ¿Por qué poco? ¿Y ahora por dónde? ¡A tu derecha! ¡No me fastidies! ¡Ay, me caigo! ¡Qué calor hace aquí dentro! ¿Qué fue eso, Mike? ¡Nada, nada! ¡Estoy arriba, raptor! ¡Eh! ¡Veo la trampilla! ¡Estoy encima! ¡Puedo verlo! ¡Qué mamito! ¡Perfecto, Mike! ¡Podemos usar la cuerda! ¡Sí, claro! ¡Es verdad! ¡La cuerda! ¡Pero Mike, recuerda que... ¡La cuerda no es elástica! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Aquí no hay trampas La única trampa está debajo del diamante ¿Debajo? ¡Eh! Es un sensor de peso Tienes que sustituir el diamante Por lo que tienes en la caja De acuerdo ¿Es un diamante de... ¡Chocolate? ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Porque te lo habrías comido ¿Pero qué dices? ¡Yo soy un profesional! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío! ¡Raptor! ¡Aquí hay dinosaurios! ¿Cómo dices? ¡Huesos de dinosaurio! ¡No, Mike! ¡Sigue en plan! ¿Qué estás haciendo? ¡Nada, nada! ¡Un aperitivito! ¡No, Mike! ¡Ahí va! ¡Abra la puerta! ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¡Alto, policía! ¡Alto, ¿dónde estás aquí? ¡Alto, me ando, Charlie! ¡Alto, maravilloso! ¡Alto, chicos! ¡Alto, policía! 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 ¡Alto, policía!